Que me lleven canciones cuando ya me hayan muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven canciones cuando ya me hayan muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis que se forme un concierto Que me canten canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esa es la última fiesta que este cancionero les va a contar Que me lleven canciones cuando ya me hayan muerto Que me entierren cantando canciones rancheras a grito abierto Que me lleven mariachis que se forme un concierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto abierto Que me lleven mariachis que se forme un concierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto Que me lleven canciones que me traigan licor Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto abierto Que me lleven canciones bonitas y alegres a ver si despierto abierto Y al sonar las guitarras les invito a tomar Esa es la última fiesta que este cancionero les va a contar Es la última fiesta Este cancillero Nos va a comparar